El Presidente de la República ha sido claro el día lunes en inyección de 500 millones de dólares para la vialidad a nivel nacional. El día de ayer presentamos ya una nueva propuesta de obras viales emergentes para la provincia del Azual, Cañar y Morón de Santiago. Y obviamente ya depende del organismo nacional que verifique y el Ministerio de Finanzas que nos dé el recurso. Estamos nosotros con el compromiso firme de cambiar la vialidad del austro del país. Pero son temas naturales, no dependen de la ineficiencia o de la falta de ejecución. Son temas naturales que lo estamos controlando. Reitero, la impunidad no ha resultado, no hay cierre permanente de vías, además que la de la Guadalupe Mendes por el tema del puente que estamos pronto a inaugurar. Ya un puente que garantice la conectividad y el tema del kilómetro 49 que es el conocimiento público, igual por un tema natural. Dentro de ese paquete está la Medio Giro, está la Panamericana Norte que han sido obras olvidadas. También estamos con un apoyo fuerte a la CICS y Chihuahua o a la KISA, la consultoría de la Vía Cuatro Carriles. Y sobre todo, la contratación de microempresas viales que en diciembre terminó el contrato y hasta el momento por parte del presupuesto no lo hemos podido hacer. Estas microempresas tienen dos objetivos. El uno es dinamizar la economía de las personas de los sectores que viven alrededor de la red vial estatal. Y otro es el mantenimiento rutinario, corte de césped, parteres, limpieza de cunetas, limpieza de pasos de agua. Que eso nos garantiza a nosotros la vida útil de las vías. Gracias.